Y vamos a enviar ese tema de Venezuela, una cumbia que dice Una cumbia que comienza con trombones Para que se luzca el trombón Para que se luzca el trombón Cachito, cachito, el referi desempleado ¿Cómo comienza esta cumbia? Pa, 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 pa Producciones Mamachanga Cumbia, cumbia Echan el sabor Cumbia trombonera Sonido cariñoso La sagradísima ¿Cómo dicen? En la cumbia amba Soy la primera ¿Cómo suena mi cumbia trombonera? Todos a mí me llaman la trombonera El mar Yo soy la tí Vas a morder, hermano De morena Quien baile conmigo no soy más El baby Haz lo que le espera Los patos Yo bailo mi trombonera Yo bailo mi trombonera En la cumbia En la cumbia Soy la primera Chabondoya Mala trombonera Le doy sabor Torre Cepotrero Chicos paraíso Vaya Mamá La trombonera Mamá Pa' que se luzca el trombon El trombon ¿Para qué esa cumbia? ¿Para qué? Pa' que se luzca el trombon ¿Esa cumbia para qué? Pa' que se luzca el trombon Echale como No soy la tí El piano Ahí va Qué bonito suena ese piano Pa' que se luzca el trombon Pa' que se luzca el trombon Con sabor No soy la tí Venga sabroso Zafiro Romba dos Suavecito Suavecito papá Pa' Cumbia sabrosa Pa' que se luzca el trombon Nos piden las puertas de mi cuchara En la cumbia En la cumbia La primera Estos diez mil quinientos saludos A mí me llaman la trombonera Esa noche Yo soy latina De sangre morena Quien baile conmigo No se imagina Lo que le espera Como yo bailo Mi trombonera Si ambas soy la primera A mí me llaman la trombonera Ya doy sabor a miel y canela Ahora Mamá Pa' que se luzca el trombon Cumbia Cumbia Pa' que se luzca el trombon 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 Chíngate el maldito unicornio Parpacheco Loco Ángelo Suárez el piano Suavecito Y las chicas de Azitico Saravia Andan con todo también En la cumbiamba Soy la primera Movimientos a mi me llaman JJC Yo soy latina De sangre morena Y la china Imagina lo que le espera Como yo bailo mi tromponera En la cumbiamba soy la primera A mi me llaman la tromponera Le doy sabor a mi elica Que dice La hora Este cabrón no es doctor O si no es doctor Se puso la pluma en las nalgas Y así lo escribió Pa' que se luzca el trombón Pa' que se luzca el trombón Eni Ya voy Chibay Eli Si dice así Hola chingue compadre Suavecito Le voy a regalar un disco A quien me diga Que dice en este saludo Pacífico El que se rife Y me diga lo que dice Disco para él La banda de los sordos El vinleto Federico Pante Rodrigo Mario Dante Pinte Y el Rodrigo Eni Rumbanos De corazón Mi movimiento Zafiro Rumbanos Trama la tromponera Soy latina De sangre morena Quien baile conmigo No se imagina Lo que le espera Yo voy ¿Vendrá en inglés? Mi tromponera En Buen alemán Soy la primera A mí me Chicos alfa Con la tromponera Yo doy sabor a miel y canela Ahora Pa' que se luzca el trombón Pa' que se luzca el trombón Sabón Tiene piano Suavecito Ay que cumbia Pacífico Me acordé de la abuelita Me acordé de la cintura Me acordé de mi abuelita Cumbia Sabrosura En la cumbia Oye no se pone el tema de mi buen corazón Pa' el güero Hazme hacer referencia Y entonces a mí me llaman La que llegan tarde Güero Yo soy la De sangre morena De sangre morena De la sabor Pa' Baile conmigo No se imagina Lo que le espera Como yo bailo Mi tromponera En la cumbiamba Soy apri... Uuuuuh Mi tromponera La tromponera Te doy sabor a miel y canela También se cargan los bonos locos San Lorenzo En la cebada Charly Ratucita Siempre amor Xochimito Coyoacán Siempre y para siempre Para siempre Cumbia Rico Sabrosito Suavecito Patos y patitas Ay, ay, ay Que sabrosa Cumbia 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 Cumbia